¿Qué tal? Bienvenido otra vez a Casa Nogal Kitchen. Yo soy Chef Norma y hoy te voy a compartir la receta de crema de brócoli. Te voy a decir cómo espesarla sin usar harina ni otras cosas. Y la vamos a servir en este biquísimo pan que es el más popular en San Francisco, California. Pero lo puedes encontrar en otros lugares. Es la versión de telera o bolillo en otros países. Mira, le vamos a quitar la parte de arriba, le vamos a quitar el migajón y vamos a servir ahí nuestra riquísima crema de brócoli. ¡Vámonos a la lumbre! Necesitamos tres hermosos y frescos racinos de brócoli, los cuales vas a separar el tallito de la flor y los vas a coser por separado. Porque el tallo tarda más tiempo en coserse. Ambos deben de quedar bien blanditos. Y un tip de buena costumbre para la cocina, siempre que cosas, verduras o frutas o carne, reserva ese caldito, esa agüita entre cosiste que es, en donde está la proteína. En este caso vamos a licuar el brócoli, el tallito, la florecita y dos tazas de este caldito del brócoli. Ya pelé las papas, las trituré un poco y las puse en el vaso de la licuadora. Para esta receta de crema de brócoli, vamos a agregarle dos latas de leche evaporada de la marca de tu gusto. Vamos a licuarla. Aquí tenemos la leche. Y si necesita más leche, yo creo que sí. Probablemente no te caben las dos latas de leche evaporada. Entonces reserva para agregarle después lo que te queda. Y en una cazuela en donde no se te pelle la leche, la crema, etcétera, que tenga una protección, vamos a derretir media barrita de mantequilla. Y sin dejar que se queme o que agarre un sabor amargo, en cuanto se deshaga, agregamos el brócoli que estará licuado previamente, ya sabemos. Tengo a fuego medio mi cacerola. Vamos a dejar que hierva el brócoli durante 5 minutos, moviéndolo con regularidad para que no se pegue. Sonó la alarma de 5 minutos, se estuve moviendo constantemente y ahora vamos a poner el licuadito de papa. Miren, qué rico, qué espesito. ¿Por qué le agrega norma papa molida a las cremas? Miren, les voy a decir. Esta combinación por demás es sabrosa. A mí no me gusta expresar las cremas con harinas o con fécula de maíz. A mí me gusta expresarla con papa molida, cocida y molida, porque tiene más vitamina, más proteína y el almiróncito le va a dar esta textura, esta consistencia a tu crema. Y como no me gusta agregarle otro tipo de almirón, pues le ponemos la papa cocida que le da, como les dije, una consistencia y un sabor súper, súper, súper nice. Aquí lo tenemos. Ahora ya no vamos a dejar muchos minutos en la lumbre. Solamente vamos a dejar que dé un hervor, nos tomará aproximadamente dos minutos. Y voy a salarla con este rico consome de pollo, que le da un sabor muy rico. Aquí ya le puse dos cucharadas, ahorita vemos si fue suficiente. Y pimienta al gusto. Se acuerdan que reservamos leche que nos quedó para licuar la papa, que son dos latas de leche evaporadas. Pues aquí tengo el resto y le voy a agregar un poquito más. Y ya dependiendo de lo espeso que a ustedes les guste, le agregan el resto. Yo le voy a dejar así, tomando en cuenta que cuando la preparas con anterioridad, de algunas horas o un día anterior, pues entonces tiende a espesarse más. Reserva, guarda su lechita para cuando la recalientes, se la agrega y si es necesario, un poquito más del caldito, que siempre yo reservo. Miren, aquí lo tengo, del caldito, de el brócoli. Son tips, recomendaciones que les doy. Por el momento, como nosotros ya la vamos a comer, pues la voy a dejar así despecita. Y que hierva dos minutitos, moviéndola y lista. Ve que fácil, que rápida es esta receta. No es nada complicada. Entonces, la pruebo de saborcito. Pues sí, definitivamente le hace falta más consomé de pollo y más pimienta. Y ahorita les voy a sorprender cómo la vamos a servir. Les va a encantar esta idea. Es una idea muy popular de San Francisco. Usando, en lugar de un plato, un delicioso sourdough, que es la combinación perfecta para las cremas. La dejo dos minutos y me la llevo a la mesa para compartirles y se les haga agua a la salidita. La hora de partir y compartir el pan. Aquí te digo cómo rebanes de una manera fácil. Más o menos una cuarta parte, que es el sopecito, la parte de arriba. Ponlo de perfil porque es más fácil. Si haces esto, yo lo puedo hacer porque tengo mucha experiencia. Pero si tú haces esto, corres el riesgo de cortarte. Entonces es más fácil. Si pones tu pan de esta manera y con tus manos protegiéndolo, haces esto. Después, sacas el migajón y topas con tus dedos hasta el fondo. Acuérdense que hay que tocar fondo para salir de las broncas. Para que quede nuestra mente limpia, nuestro panecito limpio. Y a veces para aprender de la vida. Tocamos fondo y aunque es doloroso, pues después viene lo bueno, viene la luz. Lo mismo con nuestras recetas. Miren, qué bonito, qué bonito quedó. Les muestro. Ahí está el hueco. Óigame, pero ya se me hace tarde. Lo pongo aquí y les muestro. Vamos a servir nuestra deliciosa crema de brócoli. Mire usted nomás. Mire nomás. Que no nos va a dar nada de flojera. Hasta nos vamos a volver atendosos así hasta el topecito. Sí, señor. Y ahora le vamos a agregar queso rallado, amarillo, queso Monterrey. El queso que usted quiera para que se le deshaga a usted la saliva y se le deshaga el quesito adentro. Y ahora sí, señoras y señores, flojitos y flojitas. Ya viene lo mero bueno la hora esperada. La hora de probar. Yo les invito a preparar esta receta y que nos den like a casa Nogal Kitchen que de verdad se quiere un chorro y quiere compartirse todos los tips y todas las recetas. Y miren nomás, miren nomás. Arranca usted un pedazo de pan y vámonos. Mmm. Pues es costado. Que se cae de bueno. Dicen que las penas con pan son buenas. Y yo los invito a remediar sus penas con este panecito y crema. Esta fue una receta que compartí contigo con todo, todo mi amor porque te quiero bien harto. Música 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 Música